Música Yo no soy, yo no soy este Cosma ni Richard Dunn Quiero que, quiero que comprenda que tengo 22 años Y lo que vengo aquí a los Estados Unidos es a destronar a Lee Nada más Pero, he wants everyone to know He's repeating it again as he's 22 years old Strong, like a bull, like a Spaniard bull And he will chase Muhammad Ali out of that ring come May the 16th And then he will take care of Mr. Jimmy Young Él es un pobrecito viejo, tiene 36 años, 22 años tengo yo He's an old man, he's an old man of 26 años Si es un viejito, es un viejito He said, he started for the op신 Es una lástima que termine así, después de ser un gran ídolo yo, que termine con esta decadencia de que evangelista lo destrone a él. No, 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 no.